Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Estos días estoy bastante liadillo, por eso no estoy subiendo vídeos así con la misma frecuencia que ya me conocéis. Sabéis que bueno, en este canal llevo, creo que son dos días sin subir un vídeo. Ayer, sí que subí, ayer no, perdón, antes de ayer subí uno a Juanca Blog, hablando una cosa muy interesante, que os animo a que lo veáis, el último vídeo que hay en Juanca Blog. Y me gustaría pasarme por aquí, digo, me voy a acordar de mi comunidad preciosa, que la quiero un montón, y bueno, la tengo ahí en estos días un poquillo abandonada. Ahí ya digo, mira, aunque estoy muy liado, voy a parar, a sacar tiempo de donde no hay, para saludar a mi comunidad de La Verdad Digital. Que sabéis que, vamos, os queremos mi mujer y yo muchísimo. Mirad quién tengo ahí. Hola. A ver, unas palabritas para mi comunidad. No, mi hijo no quiere hablar. ¿De verdad? De verdad. Bueno, pues, ahí estoy con mi princesa, que vale oro, mirad, con su teléfono. Ella siempre está con su teléfono. Bueno, comunidad, que... Esta semana que estamos ahora, iré subiendo los vídeos que pueda. Y, bueno, ya os daré más información. A partir del domingo os daré mucho más información de todo esto. Subiré cosas que os tengo que enseñar, que tenéis que ver, que os va a encantar. Pero todo eso va a ser la semana que viene. Hasta aquí con este vídeo. Comunidad, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, mañana tenemos sesión de vídeos y de trabajo normalmente. Mañana va a estar el canal funcionando, si Dios lo permite, porque me está dando problemas el wifi normalmente. Venga, gracias y hasta el próximo vídeo.